que sin duda es una bomba, Lucianita Fuster y el pato parodi lamentablemente dijeron el último adiós si, han confirmado ambos su separación definitiva a través de sus redes sociales algo que mucho cibernauta lo decía ya en las redes, vamos con la nota la Miss Run International, Lucianita Fuster, confirmó el fin de su relación con el pato parodi con quien llevaba cerca de 3 años pues en la calle ya se gritaba voces que ellos ya no andaban la modelo hizo un anuncio a través de sus redes sociales y fue un anuncio bastante corto pero al grano esto fue lo que publicó la Fuster, como ya muchos imaginaban yo le pondría ahí para ser bien sarcástico, como ya muchos murmuraban pato y yo tomamos la decisión de terminar la relación el cariño, el respeto, el agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes y atención esta partecita quiero que la subrayes en tu mente pues la vamos a comentar al final de corazón espero entiendan que es la única vez que diré algo pues para mí es algo difícil y doloroso de procesar gracias por su apoyo de siempre, Lucianita ahora el pato también decidió pronunciarse casi a la misma hora en el mismo momento y el comunicado es casi idéntico pero con una diferencia que ahora la vemos el pato dijo así como ya muchos imaginaban, Lu y yo tomamos la decisión de terminar la relación el cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes es un proceso difícil y sobre el cual no se dirá nada más espero lo entiendan escúchalo bien, te lo vuelvo a repetir esta última parte es un proceso difícil y sobre el cual no se dirá más espero lo entiendan con respecto a lo que dijo Lucianita ella mencionó y recalcó que para ella o sea habló de primera persona era algo difícil y doloroso de procesar o sea como que a alguien le dolió más y a alguien le dolió menos entonces nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente quien dio el último ultimátum fue el pato si pues, tal vez el pato le dijo Luciana, yo ya no puedo vivir así hace tiempo que no andamos juntos que no hablamos que no nos vemos que no conectamos entonces la Lucianita decía triste pero que quieres que haga pato que quieres que haga es verdad amigos bueno una relación a distancia nunca funciona y no funcionará jamás jamás entonces creo que el pato se hartó y dijo al final lo siento Lucianita pero yo ya no puedo más chao, bye bye y terminó con nuestra Miss Grand International que doloroso pero es así amigos pasa también en las mejores familias bueno amigos esperemos que Lucianita encuentre el verdadero amor pues por ahí otros señalan una nueva versión de que Lucianita estaba ya con otra persona hablando, conociendo y le hizo abrir sus ojos para ver qué es lo que se estaba perdiendo en el mundo exterior pues sabemos que el pato tiene una mente diferente por ahí unos señalan que es un niño y que la Lucianita necesita un nombre como un manate algo así son cosas que dice la gente que opina y que son válidas gracias gracias